Bienvenidos a otro podcast de Nadadores del Mañana. Gracias por suscribirte a nuestro canal, por activar la campanita. Si no has visto los videos de Manuel Luna conociendo al Creso, los entrenadores hablando sobre el diplomado y mucho más, Diego Castillo hablando sobre la situación que pasó con los Juegos Centroamericanos que iban a hacer en Panamá, y Cuellar que nos da un dato conociendo a Aqualab. Hoy en Nadadores del Mañana traemos una promesa de República Dominicana para el ciclo 2022. También pertenece a la selección de República Dominicana, fue juvenil de la selección, ahora ya de la selección mayor. Hoy está con nosotros Andrés Martígena del Club de los Malin de Arroyo Hondo. Hola, hola. ¿Cómo está Andrés? ¿Todo bien y usted? Súper bien, súper bien. Te dije ahorita, no me diga usted, no me lo diga, olvídate de esa cortecilla que entre nosotros somos nadadores. Y él me sale, él me sale sin querer ya. No, está bien, está bien, no hay problema. La costumbre. Está bien, está bien, eso es importante siempre, la educación. Mira, Andrés, para que sepas, yo vengo viendo tu carrera, te lo dije fuera de cámara, desde el 2017, empezando 2018, cuando fui a NACO a competir, a vacilar un rato el invitacional de NACO, que fue dedicado a mi hermano Jean-Louis. Y quiero hacerte una entrevista porque también he visto tu progresión a pasar de los años. Y quisiera, verdad, conocer prácticamente algo sobre ti. Para que sepan nuestros seguidores, quizás tendremos en la entrevista acá al entrenador de Andrés, Roberto Peña, mejor conocido como Curi, quien también es entrenador de la selección. Andrés Martigena, es nadador del club Malin Arroyo Hondo y también perteneció a la selección juvenil y ya está a un paso de pertenecer a la selección abierta. Andrés, yo te lo había dicho fuera de cámara, yo vengo siguiendo tu carrera desde el 2017 para el invitacional de NACO, principio del 2018, porque fui a NACO a nadar, a vacilar, a OV, como uno dice. Y de ahí he visto tu progresión y, como te lo dije también ahorita, me quise hacer de esta entrevista porque has venido progresando, has puesto el nombre de República Dominicana en innumerables ocasiones en alto y eso hay que reconocerlo. Y además, es bueno que nuestro público, que los dominicanos y toda Latinoamérica conozca cómo son los nadadores, que los nadadores no son un robot que se ponen aquí, vente, no, el nadador tiene sentimientos, pasa frente a mil cosas y pues, nada, gracias por la oportunidad a los dos, de verdad, Curi, de verdad, muchísimas gracias. Siempre, siempre he tomado tus órdenes, lo he contado. Gracias a usted, de verdad. Te dije que no me tuteen, no me tuteen, muchachos. Te voy a olvidar. Para que ya tú eres un señor. No, hey, no, hey, yo me tuve que afeitar para hacerte ese mento porque yo dije, no puedo tener la barba, no puedo, no puedo, no puedo. Mira, André, ¿dónde tú naciste? En Dominicana, el 28 de septiembre del 2001 en República Dominicana, Santo Domingo. Ah, bueno, tú eres dominicano, si tú eres de la capital. Mira, yo sé que tu hermano mayor nadaba, pero ¿cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo dos hermanos ahora. Mi hermano mayor, Javier Martígena, la mayoría de todos los nadadores dominicanos lo conoce. Y hace unos añitos nació mi hermanito menor. En el 2014 nació, tengo un hermanito menor de seis años, que se llama Oliver. Oliver Martígena. Oh, wow. Venga acá, ¿y cuándo tú empezaste a nadar, muchachos? Uf, yo empecé a nadar, o sea, yo aprendí a nadar con seis años. Y bueno, empecé a competir full cuando empecé a tener ya nueve, ocho años. Y pero siempre empecé a nadar en el Club Arroyo Hondo. Sí, aprendí en el Club Arroyo Hondo, crecí en el Club Arroyo Hondo, y mi nombre se hizo en el Club Arroyo Hondo también, todo ahí. Ok, ¿y te acuerdas de tu primer entrenador en el Club Arroyo Hondo? Claro, Julio Gómez. Julio Gómez me enseñó a nadar y me entrenó los primeros cuatro o tres años de mi vida. Julio Gómez sigue siendo tu asistente, ¿verdad, Curi? Él es el entrenador del equipo infantil. Ah. Sí, él sigue entrenando. Ok, ok. De la parte de desarrollo. De la parte de desarrollo, ok. Vea que André, ¿tú no dijiste que, tú no dijiste que, ¿a qué edad empezaste a competir? Nueve años, ocho años. Empecé hace mucho. Y te acuerdas después de tu primer... Eso te iba a preguntar, la primera competencia de él, a ver si se acordaba. Uf, mi primera competencia. Bueno, yo sé que fue estando en la escuelita, antes de entre el equipo. O en casa de... No, no me acuerdo de mi primera competencia. Curi, ¿tú te acuerdas? Claro. ¿Tú? ¿Dónde fue? Te puedo decir algo. Bueno, tú sabes que en esa época había un sinnúmero de competencias de escuelas. Que era... Sí. Era Caña, San Cristóbal, Nacoa, Arroyoondo. Terminaban ahí. Y... Paraíso. El paraíso. Ay, paraíso, sí. En los Prados también, ¿no? O sea... Sí, los Prados. Cuando el Prado trató de resurgir, sí, sí, sí. Para mí esa era la época de oro de las escuelas. O sea, porque a partir de ahí fue que se fueron como mermando un poquito los atletas. Porque yo siempre he dicho que la escuela es el primer... La primera cuna de nadadores. Donde tú empiezas a perfilar a los atletas y a los padres. Sí, eso sí. Esa es la primera andanza de los padres de los nadadores. Realmente, porque la escuela es lo que te enseña a ti. Cómo es que se trabaja en grupo. Qué se hace con los muchachos. Cuáles son los objetivos en cada competencia. O sea, y tú vas mirando competencia por competencia. Cómo vas desarrollando esos nadadores. Y además, la escuelita te los prepara para cuando ya cruzan al nivel juvenil. Así mismo. Que por lo menos aprenden a ir a un deck o a un bloque de salida. Claro. La escuela es todo, prácticamente. Exactamente. André. Yo quisiera saber cuándo fue que tú formaste, fuiste parte de tu primera selección. ¿Y dónde fue? Mi primera selección fue enero de 2018 en la Copa Juana, Coral Springs, en los Estados Unidos. La formé la selección junto con Alejandro Rosa, Ronald Felipe y Darielli Soltis. Darielli Soltis. Y los entrenadores que fueron fue Curi, no, Doña Marisa, perdón. Sí, Curi también estaba. Sí. Y ya. Creo que yo. Y esta pregunta es para los dos. Me gustaría primero que Curi respondiera y después André. ¿Cómo fue ese proceso para entrar a tu primera selección y que fuera una competencia Juana? Porque todo el mundo pasa primero por un Inter Ila. O mejor, ahora mismo un CSK, Mundial Junior, y luego viene lo de la Juana. Es como que van engranando. Tú y... La Palaguana. Sí. Lo que pasa fue que al principio de 2017 tuve algunas bajas. O sea, me estaba yendo bastante mal, la verdad, cuando empezó el 2017. Y no pude entrar al CSK, tampoco pude entrar al Mundial Junior. Y... O sea, fue... Cosas que pasan de los atletas. No me fue para nada bien y tuve fuera de todas esas elecciones. Y al final de año empecé a... Como a mejorar y de verdad a salir de ese hoyo donde estaba. Empecé a entrenar con Pedro Tejada, que recién volvió a Dominicana en ese momento. Excelente. Y ahí empecé a... Sí, excelente. Fue uno de mis mejores... O sea, de los mejores atletas con los que estuve entrenando. Y yo pienso que gracias a él también estoy aquí donde estoy. Y gracias a él pude haber mejorado más durante los años. Y de verdad lo admiro bastante. Y el nadador que más respeto le tengo a Dominicana, a Pedro Tejada. No, eso me da... Me gusta escuchar lo que estás diciendo. Y... Sí. Porque Pedro siempre ha tenido un buen corazón con todos los atletas. Yo lo he visto con todos los atletas, tratarlos igual. Pedro siempre ha sido bien humilde con todo. De verdad que sí, me alegra escuchar eso. Y tú, Curi, ¿cómo fue ese proceso de entrarlo a la Juana de André? Bueno, eso es un poquito largo. Porque André y yo venimos batallando desde su primer año 11-12. Sí. Y metiéndole en la cabeza realmente que él lo puede hacer. André... Era de los muchachos, ¿no? Era de los muchachos. Que se amedrentaba por cualquier cosa. Cuando no le iba bien, André cogió unos piques. Que ya tú sabes. Y presión por aquí, presión por allí. Lo que pasa es que el muchacho tiene que creerse la película, como dicen ahora. Para tú hacer cualquier cosa, tiene que creerse la película. O sea, meterte en el personaje, hacer los trabajos de tierra, hacer los trabajos en agua, llegar temprano a los entrenamientos. Que eso también era una lucha con André. Llegar los sábados. Ay, ay, ay. Pero llegaba. Yo no sé cuántas veces lo dejé afuera los sábados. André. Y en la tarde, André, ¿qué tú estabas haciendo con él? No, que estabas haciendo algo. No, que estabas cuidando a Oliver. No, que estabas haciendo esto. Esas son de las etapas realmente que yo creo que los muchachos lo toman como experiencia. Y como experiencia de vida, los muchachos realmente tienen que mirarse en un espejo y saber qué quieren y para dónde van. Uno como mentor o como entrenador le puede explicar y le puede decir muchísimas cosas a los nadadores. Pero realmente ellos son los que determinan realmente para dónde quieren ir. Ningún muchacho, prácticamente, por más que tú lo empujes, si ellos no se ponen para eso, no lo logran. Y eso yo creo que eso le ha pasado prácticamente a todos los nadadores. A ti te debió de ocurrir alguna vez. Sí, sí, a mí... Yo me acuerdo que cuando Marisa peleaba contigo y te peleaba y te decía ¡Mira, qué tiene que ponerte esto! Y eso... Yo nada más me quedaba mirando y me decía Doña, pero suéltelo porque va a responder algún día. Y fue así realmente porque los muchachos... Y eso pasó con Andrés. Y eso pasa con muchos muchachos. Realmente. Después que fuimos a Aguana, que fue que empezamos a entrenar ese diciembre, me acuerdo yo, nosotros nos cogimos vacaciones. Sí, yo estaba entrenando solo. Para nada. Nosotros nos quedamos ahí en la piscina y empezamos a entrenar. Y yo me acuerdo que todo el mundo decía ¡Esto se está volviendo locos! Porque nosotros nos quedábamos solo ahí. Entrenábamos velocidad, entrenábamos vuelta, entrenábamos salida. Estábamos haciendo muchísimas cosas tácticas para ese evento. Y de verdad fue una de mis grandes satisfacciones ver cuando Andrés nadó el 50 pecho. Por ahí anda el video en YouTube. Y yo pego un brinco allá a Rigota. Yo no lo creía. Porque realmente la competencia estaba muy fuerte. Estaba fuerte. Sumamente fuerte. Y nosotros creímos realmente que nosotros lo podíamos lograr porque desde que llegamos al hotel, yo el primero que agarré fue a Andrés Leye. Mira, las cosas las vamos a hacer así y tú andas conmigo. Olvídate de los demás que están jugando, que están hablando. Decir que ese momento para ustedes va a haber. Pero en el momento de la competencia, tú tienes que ponerte para eso. Si no se enfocaba, y yo agarré todos los días hablando con Andrés, diciéndole, ven, esta es la salida, esta es la vuelta. Realmente con todos los muchachos pasaba lo mismo. Pero acuérdate que nosotros andábamos jugando un sueño que hace mucho. Y en esa competencia lo pudimos lograr. Y en La Guana, ¿qué lugar quedaron en el 50%? Ya que lo mencionaste. Yo quedé en tercer lugar. Está bueno. Con 30-19. Sí, fue... Fue algo, la verdad lo admito, fue un poco inesperado. Yo estaba en el carril 8, en una equina. Y había gente súper dura al lado de mí. Y alta también. ¿Quieres que te diga un consejo? Como atleta y como entrenador que soy hoy en día. Los carriles de las esquinas son los carriles de sorpresa. Sí, lo que menos la gente se ve. Oye, tú puedes irte por el 8 y dar palo por el 8. No quiere decir... El 4 no quiere decir que tú seas el mejor nadador. Yo siempre escuché, y Curi lo puede reafirmar, yo siempre escuché de ellos, Curi, Doña Marisa, Robert, el campesino. Muy querido. Que el tiempo lo plasma el papel. Pero eso no lo aguanta, pero puede ser que le vaya mal al muchacho o al atleta. Y a mí me pasó varias veces. Y yo decía, diablo, mira esta gente, esta gente hace un 10 pasos, espérate. Y pasó. André, luego de tu primera selección, que fue una Copa Juana, ¿qué cambió en ti? ¿Qué hizo el switch para que hoy tuviéramos un André siendo una promesa para el siglo 2022? La verdad fue un gran paso para mí. Además de la emoción de, o sea, me encantó. Lo primero fue que me encantó el viaje, me encantó el grupo, me encantó como ver tanto país en un solo lugar, conocer la gente, y disfrutar de ese ambiente de competencia internacional. Lo segundo fue la, o sea, el momento al competir. O sea, esa presión, en cierto modo, la verdad, yo la, me gusta. Cuando yo me tiré ese 50 pecho y vi ese tercer lugar en esa pantalla, yo no pude explicar la emoción y lo feliz que yo estaba en ese momento. Cuando yo salí de esa piscina, lo primero que yo pensé fue, esto tiene que pasar otra vez. Yo tengo que sentir esta sensación otra vez. Esto no se puede quedar aquí, no puede terminar aquí. Yo tengo que seguir, o sea, si yo pude lograr esto ahora, yo puedo lograr más cosas adelante y tengo que seguir hacia allá. Después de WANA empecé ya a tomarme mucho más en serio en los entrenamientos que antes. Empecé a investigar más, empecé ya a ponerme mucho más para eso. Y fue una gran iniciativa, la verdad. Ahí fue donde yo de verdad empecé a pensar en un futuro lejano en la natación, de verdad. Como estudiar en universidad donde yo pueda seguir nadando, seguir clasificando eventos más grandes que un CSK y todo eso. Seguir con una medalla para el dominicano. Y ahora que hablaste del CSK ¿a cuántos CSK tú has ido? Yo nada más he participado en dos CSK 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 ¿por qué no cuenta? Yo creo que el CSK me diga por qué no cuenta. No, porque él y yo hicimos un trato él lo sabe él no lo mentí él mira para que tú entiendas algo con quien yo tenía planificada la medalla era con él no era con los otros los otros si se colaban ya felicidades pero la medalla las medallas que yo quería traer en esa época prácticamente eran las de él porque era la que estaban prácticamente ahí yo contaba con la medalla de Pedro porque ya Pedro venía haciendo un trabajo pero realmente la medalla con la que nosotros contábamos era con la de la de él y la de Elizabeth y el 50 a pecho de Ianna esa es la medalla realmente que íbamos esa era la que yo decía yo estaba en ese CSK yo estaba muy bien rankeado pero de verdad no fue mi fin de semana o sea fue como tú dijiste el del 4 no siempre es mejor y ese CSK no fue para nada mi momento ok y hablando de que diferencia entre el primero y segundo cuál fue la diferencia que 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 trabajé cuando fuiste al primero dijiste ah me salió mal que trabajaste en el segundo para que te saliera bien o excelente la verdad depende lo que voy a decir ahora depende bastante del atleta normalmente mucha gente le da consejo al atleta de cómo comportarse durante una competencia yo creo que eso depende bastante del pensamiento del atleta y de las emociones del atleta en mi primer CSK yo me acuerdo que yo estaba tan pero tan concentrado en lo que yo quería hacer que me presionaba bastante y me destruía la cabeza yo siempre estaba y ya te ponías música de motivación y me ponías a serio en el autobús en el autobús y hacía todo y serio durante toda la competencia vamos a nadar y serio durante buena edad y era como que no disfruté en el momento lo que tenía que disfrutar y tal vez eso jugó un papel en contra de mí en el 2019 yo fui un poco más relajado disfrutando el momento conociendo más a la gente y disfrutando escuchando música tranquila a la hora que voy a nadar ya es así obviamente estaba pues todo concentrado en lo mío pero normalmente más relajado como feliz conociendo al otro como tú te llamas bien yo tranquilo y ahí fue en el momento de la plataforma ya era yo y mi nada yo y el evento y lo que yo quería hacer y ahí fue donde el 2019 salieron todos los tiempos a mejorar absolutamente todo bueno algo así en tu pecho pero yo me acuerdo yo me acuerdo desde ese can que ahí fue que prácticamente se me se me switchó la idea de hacer una plataforma y dar noticias porque yo estaba siguiendo ese can por los muchachos de por ustedes y por los muchachos de Venezuela Andrés ese mismo año se hace mundial junior ¿tú participaste? el mundial junior Budapest sí ese yo fui tu experiencia participé ese fue tu primer mundial junior ese fue mi primer mundial junior sí eso fue algo grandísimo fue demasiado grande fue de un salto yo no sé de aquí a la luna sin cohetes ahí mi madre eso fue algo bastante emocionante yo nunca había visto una piscina como esa nunca había visto nadadores tan tan fuerte de cerca o sea fue todo como mind blowing fue demasiado y ahora viendo como fuiste al mundial de de esa vez que fuiste al mundial ¿qué ha cambiado en Andrés a la fecha de hoy? desde que fui al mundial hasta ahora la verdad no ha cambiado mucho porque ya tengo desde hace tiempo como mi toda mi meta y todo eso pero en ese mundial de verdad como que la realidad golpeó fuerte o sea normalmente nosotros somos top en competencia latinoamericana o sea si no cojo medalla estoy aunque sea en la final ahí metido pero cuando uno va al mundial ya eso es otra liga o sea cuando tú vas al mundial tú estás peleando porque da en el top en el hit pero ya semifinal ya incluso semifinal que no es una final ya eso es demasiado fuerte entonces fue como que la realidad me golpeó y fue como que miércida o sea me falta mucho por recorrer bastante por recorrer y ahí fue donde de verdad yo puse como los pies en la tierra y de verdad empecé a poner metas en mi cabeza más cercanas y muchas más metas que van paso por paso para yo llegar de verdad a mi objetivo final y creo que eso lo que ha cambiado en mí fue como saber bastante que hay mucha más gente por encima de mí no nada más uno dos o tres no hay mucho más de tres gente por encima de mí y no nada más fuera de de Sudamérica o sea tal vez hay gente de Sudamérica que yo no conozco que sean mejor que yo entonces siempre tengo que estar preparado para lo que sea eso eso me deja saber de que tienes la cabeza en el juego mira hay una pregunta perdón hay una pregunta que yo se la hago mucho a los atletas porque todos pasamos por lo mismo tú no habías comentado que pasaste por una situación en Aruba voy a coger el caso de Aruba en un CSK que no fue tu mejor competencia vamos a poner que hubo existió una desmotivación después de esa competencia ¿qué tú trabajaste para decir el próximo año o para la próxima competencia en Dominicana yo tengo que estar relax y entender que en el momento del bloque es donde yo tengo que estar serio fue precisamente más competencia después de esa seguí obviamente con el mismo problema porque no fue inmediatamente me di cuenta fue al final ya enlaces enlaces en una competencia nacional que se hace en Dominicana en Piscina Corta fue ahí donde realmente yo me di cuenta que no siempre me funciona a mí estar serio todo el tiempo pues enlace una competencia en Santiago que uno va a echar el ya normalmente y era como eso yo fui a esa competencia con los muchachos y estábamos gozando muchísimo y pasando el rato y decía ok y de repente yo me tiré un cien pecho y hice uno cero cuatro cero algo casi uno tres como que ¿qué pasó? y este tiempo pasó de repente y como que oh y es uno cuatro en corte y ahora respeto y ahora ¿qué pasó con este tiempo? como que mierda después me tiró en doscientos combis y bajé casi ocho segundos tenía como dos veinte algo y hice dos trece y fue como que otra vez y entonces ese era su día ese día y fue como que ay como dice el muchacho le estaba de cumpleaños ese día y fue como que espérate yo no estoy tan o sea no estoy tan puesto para la competencia como me estoy yendo tan bien y fue como que en el momento empecé a pensar que yo hice diferente en ese secán y que yo estoy haciendo diferente ahora y fue como que eso ahí fue donde totalmente yo me di cuenta que lo que me funciona a mí está más relajado en la competencia y disfrutar el momento y ya pararme en la plataforma ya eso es estar concentrado ahí porque no siempre hay que tener chelsea pero ahí fue donde me di cien por ciento cuenta que esa es mi forma de competir Curi ahora vengo con ti Curi ¿cómo fue ese entrenamiento de Andrés para su primer Mundial Junior? bueno sabes que yo tenía un grupo de atletas ahí estaban ya para esa competencia estaba Robert Lee estaba Andrés Diana Gómez Nayeli Matos y Alicia Pérez eran los atletas que yo tenía ya que estaban rankeados y estaban prácticamente ya para esa competencia Alicia se va para España que para nosotros fue prácticamente un entrenamiento a distancia o sea yo le mandaba los entrenamientos y ya lo hacía ella se fue de vacaciones a España pero ya tenía que igual de igual manera tenía que hacer los entrenamientos allá como lo estaban haciendo los muchachos aquí y Ana estaba en Estados Unidos y vino para acá para completar la selección y entrenar todos juntos ¿qué pasa? que en ese en ese ciclo de entrenamiento los muchachos se prepararon muy bien que tal vez las cosas no salieron tanto como uno lo quería pero los muchachos yo creo que hicieron muy buen trabajo excelente trabajo con lo que uno tenía pensado y las cosas que iban a hacer ellos para mí hicieron un buen trabajo y de ahí ahí fue que yo empecé a trabajar con Andrés para el CSCAM del 2019 que fue nuestro CSCAM realmente nos fue bastante bien muy bien nos fue en donde los muchachos pusieron mucho de su parte había muchísimas cosas también antes del mundial juvenil que yo hablaba mucho con ellos porque nosotros teníamos que trabajar ya lo que es potencia aeróbica en el agua o sea trabajar arrancadas toques vueltas salidas todas esas cosas que son claves a la hora de competir porque acuérdate que ellos fueron a competir prácticamente el que ya había ido a una competencia grande de todos era Andrés porque Robert no había participado en esa competencia ni ni Alicia tampoco ni Nayeli si yo creo que Nayeli sí Nayeli ya ha ido a mi interés pero después los otros eran novato en competencia de esa magnitud yo creo que los muchachos hicieron un buen trabajo en esa competencia Mira y yo quiero saber ya que tú nos dijiste que cuando volvemos para la guana Andrés coge tercer lugar tú brincas de las gradas pero yo quiero saber yo estaba dentro de la piscina pero yo estaba de un lado lateral donde él salía para que yo me adelanté un poquito más porque yo tenía que captarlo en el celular para poder grabarlo ok pero yo quiero saber lo primero que te dijo Andrés cuando llega donde ti ¿qué fue lo primero que te dijo? bueno si te acuerdas eso jamás se me va a olvidar la cara que tiene Andrés Andrés desde que él terminó de nadar hasta que le entregaron la medalla con la sonrisa de oreo yo pensé yo pensé que se había quizás y este día yo me acuerdo nos entregaron unas mochilas y una cosa y yo vi que le entregaron la mochila y él no le dio mentira a eso lo que estaba buscando esperando que le entregaran la medalla porque y lo entendí porque tú colarte en un evento como ese en donde estaba todos los equipos o todos los países mejor dicho de Brasil Colombia Argentina Uruguay Paraguay México Costa Rica Nicaragua estaba todo el mundo ahí y todo el mundo tenía sus mejores nadadores ahí nadie fue de qué inventar de que no yo a fulano ven para llevarte no 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 todo el mundo fue con todo porque era la primera competencia si si yo yo me acuerdo Andrés te pasaste vamos a disfrutar ¿sabes quién? ¿sabes quién? fue un nadador también que fue con mucha expectativa Alejandro Rosa Alejandro Rosa fue con mucha expectativa por eso es que yo siempre le digo a los muchachos tienen que creer que la película y Alejandro venía haciendo muy buen trabajo la doña venía haciendo muy buen trabajo con él y para nadie era un secreto que Alejandro podía colarse ahí ¿qué pasó ahí? bueno acuérdate que el 50 libertó el mundo saca la cabeza ahí nadie sabe quién va a llegar igual que el 50 estilo nadie sabe quién va a llegar inclusive el que cogió el que cogió primer lugar estaba supuestamente a coger tercero o cuarto por eso que por eso que tal dicho el papel aguanta todo bueno pero ya eso ya eso ya eso otro tiempo sí mira Curi hubo algún algún momento en la etapa del entrenamiento del mundial que Andrés se te haya quejado te haya dicho ay Curio yo estoy explotado olvídate de la práctica yo voy a mi casa no él no se me quejó ningún día él se me quejó todos los días bueno tú sabes que hay una etapa de los atletas que llegan ya a 14, 15 años los atletas tú tienes ya que cambiarle la temática o la filosofía prácticamente de prácticamente tú hablarle muy en serio porque ya no son 9 y 10 ni 7 y 8 ni 11 y 2 ya en 13 y 14 yo tengo por experiencia que el atleta empieza a descollar empieza a hacer y a tener más fuerza y eso lo hemos visto contigo lo hemos visto con Gianlui con Ronnie con Armando Casillas con muchísimos atletas que yo he visto que en los 14 años ahí aquellos son de verdad se ponen los pantalones de hombre y muchos muchachos a esa edad le meten la mano a los grandes y yo me puedo acordar de un 100 mariposas tuyo en una competencia de naco que tú mataste el resto de todos los 15 y 7 pusiste a todo el mundo en vergüenza yo me acuerdo de eso igual Ronnie o sea Gianlui yo me acuerdo de eso que fueron unos años oye devastadores y eso yo lo digo a los muchachos yo a veces le paso la película para atrás como yo siempre digo ven vamos a ver esta película mira fulanito 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 ellos en 13 y 14 y primer año 15 y 7 se murajaban con lo grande y le daban por la cabeza a todo el mundo o sea tú lo puedes hacer también y eso pasa con muchos muchachos a los muchachos hay que enseñarle o a los atletas hay que enseñarle a ver la realidad a vivir su realidad y con Andrés prácticamente bueno y él te puedo decir porque yo muchas veces conversé con él discutí con él peleé con él nos dijimos de todo una vez me dijo yo pues vete para tu casa entonces entonces yo dije papá si tú no llegas temprano aquí te puedes quedar en tu casa y eso fue una lucha pero gracias a Dios puedo decir que yo tengo otro Andrés maduró muchísimo después del CSK después del CSK del 2019 fue otro nadador tenía las cosas mucho más claras yo siempre le he dicho a él que él puede un poquito más de ahí porque Andrés tiene mucho mucho potencial es un atleta con visión amplia que son muy pocos los nadadores en este país que tienen una visión amplia es un nadador con hambre muy pocos atletas tienen hambre y a la edad que él tiene con esa hambre que él tiene chacho y él viene de una cata de bueno porque su mamá es así mismo también no creo que Danesi es menos de ahí Danesi con dos muchachos ya grandes que parecían hermanos de ella Danesi compitiendo con muchachos de 12, 13, 14, 15 años embrujándose de verdad o sea eso es para ti eso es una satisfacción grandísima tener a una persona de esa edad embrujar con los muchachos y haciendo la práctica de los muchachos metiéndose 5 kilómetros y eso prácticamente eso es genético eso no viene de otra parte hay que hay que yo te voy a conocer a tu mamá si yo le vi yo creo no yo no conozco a tu mamá de verdad seguro la he visto quizá la he visto pero no me he sentado con ella hola como está no no creo mira Curi tú has dicho muchas veces que lo que va a dar entrevista que tú con Andres has trabajado un poquito más o menos la psicología pero yo quisiera saber tú trabajas con el equipo de los Marlins la psicología prácticamente con todo con todo yo me he vuelto el papá de todos esos muchachos porque y eso pasa no sé si a ti te está pasando ahora porque como ahora tú estás entrenando tú tienes que saber que tú tienes que ser papá mamá psicólogo médico consejero a mí me llaman todos los días los muchachos me llaman bueno con Andrés estoy hablando prácticamente todos los días porque yo lo veo todos los días haciendo la preparación física yo llevo las anotaciones porque hacemos los entrenamientos o sea lo hacemos el equipo entero y prácticamente tenemos una comunicación porque yo utilizo mucho a Andrés para que le hable a los muchachos yo no me dirijo muchas veces directamente a los atletas yo hablo con Andrés hablo con Sebastián hablo con Pedro porque a veces llega un punto que los muchachos no te escuchan mucho entonces tú tienes que utilizar la herramienta ¿cuáles son las herramientas? los capitanes los cabezas de grupo esa herramienta tú tienes que utilizarla y yo creo que yo he tenido en ese aspecto un poquito de éxito con eso porque si tú te fijas yo he tenido un grupo que viene de menos a más del 2005 yo he testigo de cómo nosotros hemos subido hemos llegado hemos no hemos implantado hemos hecho cosas hemos buruado con todo el mundo o sea hemos hecho un trabajo también porque no solamente de Curi y Roberto Peña no es mío hay un grupo de papás allá atrás que vienen oye empujando la guagua se pincha una goma vamos a tener una goma nueva ¿entiendes? y eso se se valora yo tengo un grupo de padres que se ponen la capa de Superman cada vez que hay una competencia o cada vez que hay una rica Curi ¿qué tú quieres? yo quiero esto y ahí empezamos a elaborar todo lo que es el programa vamos a empezar con Mariel vamos a seguir con André vamos a seguir con Pedro y así ha sido con todo es un programa prácticamente nosotros tenemos un comité técnico que es para para trabajar eso ok esa es realmente la idea no yo yo doy reafirmo lo que dices desde el 2005 los malinos de Arroyoondo han sido un equipo que a los delfíes del Naco lo digo yo lo digo yo aunque nadie lo quiera decir no ha dado dolor de cabeza en par de invitacionales no han dado dolor de cabeza eso no hay que eso no es bulto yo soy o sea yo al César lo creo del César y si oye lo han hecho bien yo oye yo hubo un tiempo que a Jeffrey cuando estaba contigo yo se le decía oye tienen una cama de chamaquito que si los delfines no se ponen a trabajar le van a pasar el rolo y en un invitacional no pasaron el rolo creo que fueron dos o un invitacional que no ganaron y lo digo o sea son el equipo que a nosotros tenemos que poner los pantalones para ganarle en Santo Domingo y no creo que los pantalones realmente es que la competencia es quien mantiene vivos los equipos si no tuviera un equipo como Naco o como Robert o Lace aquí no hubiera equipo o yo me acuerdo que una vez usted tenía una tiradera con la gente de Paraíso yo me acuerdo con la tiradera del lápiz y moza la para eso es verdad eso es verdad bueno realmente me tocó André yo le dije André yo le dije y perdona que te interrumpa André yo le dije exactamente eso mismo que a nosotros nos faltó unión y eso es lo que tiene la generación de André y yo se los felicito a toda la generación de André estos muchachos son un poquito más son un poquito más cariñosos exactamente no son no son no son no son no son no somos no son reguleros como nosotros nosotros nos llevamos súper bien todito voy a voy a corroborar algo que tú dijiste ahí en esa época había mucho interés muchísimo interés habían todas las cosas se partieron yo como por mi lado yo estoy con mis nadadores ahora ya no es así o sea ya no es así yo me atrevo a llamar a Marisa como llamo a Madero como llamo a Robert que para mí Robert 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 y y Henry han sido prácticamente gente con que yo he compartido muchísimo y he colaborado muchísimo y le agradezco muchísimo lo mismo igual que el doctor de la Rosa que Pafi el mismo Adrián Pafi ha crecido dentro de lo que la medicina de la psicología doctor lo oye el doctor Francisco de la Rosa y yo algo que yo me acuerdo que en esa época cuando ya nosotros veníamos creciendo yo venía con una camada de nadadores como estaba Andrés Chiquito estaban toditos un grupito de un muchachito que yo cuando puedo siempre busco en mi en mi página y busco la foto y se la mando para que ellos se acuerden de donde todito viene nosotros tenemos un grupo de un grupo en Whatsapp en donde yo les subo siempre fotos para recordarle a ellos realmente de donde vienen ellos que nosotros hicimos para llegar aquí que nosotros debemos de hacer y mantener para llegar ahí que eso es lo que pasa con muchos muchachos que antes nos faltaban no eso sí realmente para y para nadie un secreto de que Naco siempre ha sido un perfil para muchísima gente o sea Naco ha sido el norte de muchos equipos principalmente nosotros nosotros no medíamos ahora por ahí si nosotros no veíamos a Naco compitiendo ya nosotros pensábamos que la competencia no iba bien y en verdad era así ay mi madre yo no sabía eso de verdad que no sí André mira ¿cuáles son tus nadadores nacionales favoritos e internacionales favoritos? a él nacionales dime los nacionales primero bueno sí los nacionales si tengo que mencionar varios por lo menos por lo menos tres tres ok yo diría que favoritos 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 tal vez él te retiraba ahora pero definitivamente sería Pedro Tejada simplemente por todo lo que él ha hecho por mí y por todo lo que él me ayudaba a lograr y yo lo veo a él casi como un hermano mayor pero yo lo veo a él también casi como un entrenador yo lo veo o sea él ha formado muchísimo o sea él ha sido una parte esencial en mi desarrollo de verdad que sí el próximo sería José Domínguez José Domínguez ha sido una súper inspiración para mí o sea desde chiquito desde chiquito yo veía a José Domínguez como le ganaba todo el mundo siendo un menor y clasificando a todos lados con unos tiempazos y unos récords inrompibles o sea y mucho más ahora o sea José Domínguez salió o sea dejó la natación por daño completo volvió a la natación un año y medio y mejoró su mejor tiempo o sea eso es algo sumamente admirable para mí y eso es una de mis imperaciones más grandes José Domínguez la verdad que sí y otro de mis nadores favoritos o sea no sabría cuál elegí la verdad pero el que se me llegue a la mente ahora mismo sería Fausto Huerta la verdad Fausto Huerta es una persona muy buena muy amable de verdad me cae bastante bien es una de las personas que mejor me cae toda la natación y de mis círculos hacia el que he conocido y él ha sido también un punto de inicio porque cuando yo entré a 15 cuando yo estaba en 13 y 14 ahí fue donde yo empecé a sobresalir bastante en la natación y empecé ya como a no tener tanta competencia en pecho ahí fue donde yo tiré 109 en 100 pechos en 13 y 14 y ya yo no tenía como que ya quien mirar después subí a 15 y 7 y en 15 y 7 tenía Fausto y cuando yo entré a 15 y 7 con 19 Fausto hizo 1-0-3 y ya yo estaba lejísimo yo como conchale este muchacho vino a matarme y fue como un punto de inicio y ahí yo lo veo como también una inspiración que me ha ayudado como a seguir trabajando y a seguir teniendo hambre durante toda mi carrera y él de verdad también me ha motivado bastante o sea en 2017 cuando me fue mal ese año se me acercaba y me decía tranquilo a todo el mundo le pasa lo mismo yo paso por lo mismo tú sigas adelante y eso y uno que no se me puede olvidar es Galvez Capriles Galvez uy la leyenda de Galvez Galvez mira antes que empiece te voy a dar una chiva los otros días yo hablé con Galvez yo hablo siempre con él y Galvez me dice Cala yo tengo una responsabilidad porque yo tengo una generación de nadadores que me ve a mí yo traje yo tengo tres pechistas en Dominicana hay tres pechistas y es verdad Tatu Autovuelta y Josué están esos tres y los tres a los tres se los he preguntado aparte y me dicen lo mismo mencionan dos o tres nadadores y no se le puede sacar a Galvez Capriles definitivamente no puedo sacarle de mi top de nadadores favoritos primero por o sea obviamente todo lo que hizo y el excelente nadador que era los tiempasos que tiene y no nada más en pecho sino en otro estilo o sea se tiene un 50 libre y azuta a quien sea y si no por el tipo de persona que él es tal vez mucha gente diga alguna cosa por ahí o sea mala lengua y eso pero de verdad si no fuera por él si no fuera por él en el 2018 yo tal vez hubiese caído muy muy bajo porque en el 2018 yo venía cuando salí de Juana estaba preparándome súper fuerte pero súper fuerte y entraba todos los días y estaba puerto a lo mío y en Fedora me fue malísimo malísimo y yo me acuerdo yo estaba llorando llorando o sea tengo que decir yo estaba llorando yo no podía creer lo mal que me había ido para lo duro que yo estaba entrenando ni siquiera o sea de verdad ni siquiera mi papá sabía que decirme en ese momento cuando me vio así y el único que se me acercó fue Galvez Galvez se me acercó a mí y no puedo de verdad no puedo decir como que todo lo que él me dijo pero su palabra de verdad me ayudaron bastante que de dos minutos a otro ya yo estaba bien sin llorar sin nada y gracias a él o sea me restauró totalmente mi motivación que se había ido al piso él la restauró a un nivel donde yo dije no se acaba o sea tengo mucho poder delante todavía no se acaba yo puedo seguir avanzando con tranquilidad pero tengo que avanzar y fue gracias a él o sea de verdad le doy todo lo crédito a él de ese año o sea de verdad que si ese año yo terminé mejorando casi tres segundos en cien pechos y puedo el 80% se lo doy a él porque si no fuera por él quién sabe si hubiese dejado la notación ahí porque la palabra que él me dio de verdad me marcaron me marcaron bastante y lo agradezco bastante ¿y a nivel internacional? a nivel internacional bueno si hablamos hay mucho hay mucho de Latinoamérica o mundial mundial vámonos por Latinoamérica que en mundial sabemos que hay más todavía vámonos por Latinoamérica bueno latinoamericanos serían definitivamente Claverie o sea Claverie el que primero el que más yo conozco y segundo fue con el único nadador tan grande que yo he competido lado a lado Claverie fue uno de los únicos nadadores latinoamericanos que ha cogido medalla en los centroamericanos que era mundial junior en mundial junior o fue olimpiada juvenil 2014 creo que fue la olimpiada juvenil porque fue el tercero fue el tercero sí 2014 sí en allí no estoy seguro si fueron 2-1 pero yo sé que hizo 1-1 en el 100 pechos y como 2-2 en el 200 eso es un tiempazo grandísimo o sea yo vi eso y fue como que o sea tenemos un latinoamericano tan duro o sea yo me sentí tan orgulloso por Latinoamérica en ese momento porque conchale o sea normalmente uno habla de natación y uno dice ah Estados Unidos y Europa y ya y uno que otro brasileño ajá exacto y fue como que él se puso ahí de repente un latinoamericano en ese lado ahí en el podio de repente y fue como que uy y pechista además o sea era como que ese tigre tengo que admirarlo bastante mira y a quién más y uno Jesse El Morales Jesse El Morales yo lo vi nadando en Naco 2012 y siendo no sé teniendo 17 y 16 años y le ganó a Jesse El Morales y la verdad y ahora que lo conozco lo conozco de cerca o sea vive conmigo ahora mismo y lo evito entrenar de cerca y de verdad o sea lo que él es como él piensa de verdad ha formado parte de mi proceso aquí en Asura y lo admiro bastante por cosas o sea es un nadador súper bueno súper talentoso nada muchos eventos que es lo que más me impresiona de él o sea normalmente un nadador es bueno en 2, 3, 4 eventos pero este muchacho se tira los 8 eventos y los 8 eventos lo hace durísimo los 8 eventos lo puede ganar los 8 si él quiere y es uno y además es muy muy buen amigo mío casi mi hermano y eso que no lo conozco por tanto tiempo pero si él seguro está de mira Yesiel Morales es como si fuera para mi te lo puedo decir su familia es como si fuera mi segunda familia aquí en Puerto Rico prácticamente y yo creo que Yesiel es de las personas más reales que tiene el deporte de la natación Yesiel no te va a decir una vaina por otra algo algo que que él no le guste te lo va a decir rayado a sí mismo algo que le gusta te lo va a decir a sí mismo con eso sí que no con eso sí que no súper honesto sí demasiado mira André tu comida tu alimentación al día de hoy ¿qué ha cambiado? vamos a poner de un año ¿de un año? bueno la verdad yo nunca he tenido dieta pero sí puedo decir que me he cuidado como de comer afuera o sea por ejemplo normalmente uno salía con los amigos qué sé yo por ejemplo la cafetería en mi colegio porque hace poco yo salí de colegio no tengo mucho afuera de colegio pero por ejemplo en mi colegio cuando era chiquito yo siempre me comía una empanada lo que sea tú sabes un refresco una empanada sí y son cosas que a diario si uno lo va haciendo ya a largo plazo te va afectando entonces lo único que de verdad yo he cambiado mi alimentación es simplemente comer lo correcto no hacer yo no hago dieta porque todavía no tengo nutricionista ni nada por el estilo pero sí siempre me he cuidado como comer mucho afuera o sea comida o sea chatarra por así decirlo como por ejemplo McDonald's Burger King Wendy y todo ese sitio ese sitio yo lo evito lo más posible la verdad y yo todo lo que como lo hago en casa o lo que sea siempre casero siempre casero tú sabes cocina ahora que estás hablando de comida casera Iván tú sabes cocina yo sobrevivo no 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 me digas no me digas que sobrevive porque sobrevivimos nosotros Curi sobrevive y sobrevivo yo él no se envenena no no tú no sabes hacer por lo menos tú no sabes hacer por lo menos André Arroz un arrocito de por lo menos dos cucharadas ahí está y ya claro no sé André es fanático comiendo pasta a darle un campeón ah no la pasta se mete dos fundas de paventío la pasta está en en la cima de la de la de la alimenticia André André consejo no te lleves mucho sigas comiendo mucha pasta porque va a llegar una edad que no te cuida muchacho pero hombre porque André quema mucha caloría sí mientras sí eso es una de mis cosas tal vez yo creo que mi metabolismo es alto entonces sí a veces me pasaba en Dominicana y yo quemaba más de lo que consumía y ese daño que hace eso tal vez puede ser reducido si llega a ton punto entonces por eso yo nunca tuve dieta por eso yo siempre comía lo que mi cuerpo pedía siempre y agregaba proteína para que no me pasara eso y ya y así me he mantenido en forma la verdad todos estos años André si tú tuvieras algo que decirle a tu entrenador Curi ¿qué sería en el día de hoy? ¿en el día de hoy? bueno son bastante palabras por lo primero que si yo tuviera algo es que tengo que agradecer de tanta cosa de verdad que sí normalmente si yo logro algo ahora normalmente la gente diría ah por Asura ah Gianluca el entrenador etc pero yo le agradezco desde siempre primero que le voy a agradecer desde siempre aunque otro entrenador me haya entrenado en esa época sería Roberto a Curi Roberto Peña porque de verdad sin él yo no hubiese llegado aquí o sea si no fuera por Curi como el otro me hubiese dado la oportunidad de llegar donde estaba igual fue yo fui con Henry entrené un tiempo con Henry mejoré con Henry y mucha gente se lo agradeció o sea le daban como un poco los créditos a Henry eso pero yo siempre se lo voy a dar a Curi no importa lo que pase siempre se lo voy a dar a Curi porque si no fuera por Curi Curi no me hubiese dado la oportunidad de ir allá si no fuera por Curi yo no hubiese llegado aquí si no fuera por Curi principalmente no hubiese cogido una medias cercana no hubiese clasificado o sea lo que yo le diría que todos todos mis logros todos mis éxitos van principalmente hacia él o sea todo fue gracias a él todo va hacia él todo y Curi Curi si tú tuvieras que decirle algo a Andrés en el día de hoy ¿qué sería? prácticamente sabes lo que yo siempre he pensado de él porque para nadie es un secreto de que Andrés puede hacer eso y más de lo que le está haciendo ahora siempre he tenido una afinidad con ellos principalmente con él porque hablo mucho con él y yo prácticamente pasan muchas cosas como se lo diría a su papá a su mamá a cualquier persona que realmente lo quiere yo quiero lo mejor para mis atletas y no para mis atletas para todos los nadadores de este país porque yo no soy nadador solamente yo no soy entrador solamente en los Marlies yo soy entrador de la selección nacional también cuando me ha tocado y él sabe más que nunca que yo siempre lo llamo mucho porque me preocupo por él porque me me nace llamarlo a él saber qué es lo que está haciendo qué está haciendo David qué están haciendo todos yo soy prácticamente el gallo del gallinero y él lo sabe muchas veces me he sentado con él y se lo explico cuando él ha tenido su rabia su malestar con cualquier cosa como cualquier muchacho siempre lo llamo y le digo mira esto y hemos peleado y discutido como cualquier gente y siempre me va a tener a mí de primero como él tiene a su papá y a su mamá me va a tener a mí ahí también y él lo sabe siempre se lo he dicho todo el tiempo se lo he dicho cada vez que tú necesites contar con una persona y tú vayas a contar con tu papá y tu mamá llámame también que yo te puedo contribuir y él lo sabe y yo lo quiero muchísimo Andrés porque él sabe que yo lo he utilizado a él como herramienta a seguir él lo sabe porque yo siempre lo utilizo a él para que llame a cualquier muchacho cualquier atleta yo Andrés llámate a fulano y habla con él y Andrés hoy por hoy ha sido igual que Pedro de los atletas que más ha contribuido con lo con lo que es lo que el equipo de los matrimonios él es una herramienta prácticamente fundamental para hablar con cualquier muchacho aconsejarlo él los últimos dos años ha madurado muchísimo muchísimo y eso prácticamente es porque él ha ido cambiando y ha visto las cosas de otra perspectiva o sea él lo ha visto desde otro ángulo como yo siempre se lo he enseñado a él y de verdad a mí no me extraña que él me agradezca mucho porque de verdad nosotros hemos hecho un vínculo familiar desde que Andrés está en 7 y 8 primer año Andrés llegó allá que él siempre pasaba por el frente del club él y Javier que venían de la escuelita del colegio y yo decía yo eso lo he visto ¿dónde son? pero eso solo ha sido Danesi y ahí fue que Danesi una tarde un día lo llegó y hasta el sol de hoy ahí está Andrés Martínez con nosotros dicho la familia completa la familia porque el hermano nadó conmigo toda la familia Dauri Luca todito es la herramienta completa hasta la abuela ¿en serio? wow ellos son una familia y es una familia que de verdad se integra a a a lo que es la competición y ellos lo saben pues siempre lo he dicho es la familia Martínez la familia Díaz también las hermanas Díaz y con ellos la rama de su familia que son Luca Javier Andrés la misma Gabriela la mamá de Danesi el hijo Ernesto todito ellos todo hasta el tío de Andrés ¿cómo se llama tu tío Andrés? Alejandro Alex ¿eh? claro tú dices ah es raro sí y tu tía y tus primos o sea la familia completa yo no me puedo quejarte eso para nada al contrario le agradezco muchísimo eso es bueno eso es bueno tener a a la familia de un nadador como Andrés que se involucre en la carrera del nadador Andrés yo sé que tú eres becado por la fina y estás en Asura pero yo quiero saber qué se siente estar becado por la fina y estar en un equipo donde ahora mismo Asura es un equipo donde tiene prácticamente todos los nadadores de Centroamérica y el Caribe con ellos sí la verdad más que bien yo me siento afortunado y sumamente agradecido la verdad es una oportunidad que de verdad mucho quisieran tener y que se me ha dado y lo primero sería agradecimiento o sea yo me siento súper agradecido por Curi mi equipo el comité técnico y la misma federación que me eligió y me aceptó para yo entrenar aquí en la beca de la fina y lo otro sería orgullo porque aquí yo no soy Martigena de los Malin o yo no soy Andrés Martigena de la familia Martigena aquí yo soy Andrés Martigena de Dominicana o sea estoy representando bastante no a mi equipo ni a mi familia sino a Dominicana en otro país donde hay más de 14 países aquí entrenando juntos y sí bastante gente y es un orgullo la verdad y es un orgullo la verdad o sea estaba junto a todos los atletas tops de su país que están entrenando aquí juntos y de verdad me siento súper afortunado por eso y siempre dando lo mejor de mí aquí y poné siempre a Dominicana en lo top cuando hablen de Dominicana sepan que nosotros somos gente que trabajamos y tenemos visión y te lo agradecemos creemos yo sé que Curi y todo el que es fanático de la natación te agradece y a ti y a todos los muchachos que donde quiera que estén pongan la bandera en alto y el nombre del país en alto de verdad que sí mira dentro de Asura tú tienes a alguien que es un ejemplo a seguir y por qué bueno Yesiel sería uno de ellos la verdad que sí Yesiel Morales definitivamente uno de ellos entrena conmigo Yesiel es un muchacho que viene de o sea viene de muchas situaciones que le han pasado a gente viene casi desde abajo saliendo o sea nadando cada competencia nada mejor no importa lo mal que se sentía él siempre le daba durísimo a la práctica siempre entrena ese hombre entrena como nunca otro yo había visto en mi vida como ninguno él es el que mejor entrena en Asura completo y él una de las personas que o sea la competitividad de él está a otro nivel lo que sea que él hace lo hace bien si no no lo hace y eso es algo que yo lo admiro bastante y cada vez que lo veo entrenar a ese nivel me dan ganas de yo entrenar duro igual o sea yo lo voy a entrenar y me dan ganas de entrenar no importa qué tan mal sea el día o sea yo me levanto mal enfermo qué sé yo y voy a nadar qué sé yo qué hago el primer 100 después yo voy a Yesela y dándole me dan ganas de entrenar duro luego yo tengo que entrenar yo también y me animo a darle duro también y muchas más cosas eso es muy bueno definitivamente el que más yo admiro en toda Asura y allí sí ok mira sabemos que ahora mismo estamos en una pandemia tú ya empezaste a nadar pero al principio de la pandemia me gustaría saber cómo tú lo trabajaste ya que a todos nos agarró vamos a ponerle en un periodo que ya estábamos casi todos casi estábamos todo el mundo ready para Open de Mayagüez Open de Santo Domingo y los Grand Prix cómo tú trabajaste eso en ese momento eso fue fuerte porque yo me acuerdo que justo empezó la cuarentena y una semana después yo iba a llegar a Dominicana a competir en Fedona o sea fue fuertísimo yo estaba preparado para sí estaba preparado para tirar los mejores tiempos de mi vida estaba súper confiado de que me iba a ir súper bien y fue de repente ya nada no se va a hacer el Open de Puerto Rico no se va a hacer el Dominican Open no se va a hacer los SK no se va a hacer los Limpiados no se va a hacer nada como que en serio y al principio fue fuertísimo o sea de verdad todo todo en general estábamos definitivamente destruidos o sea por eso pero al final de cuenta a largo plazo hay más oportunidades o sea tal vez 2020 está acabado pero no significa que no haya un 2021 o 2022 etc así que hay mucho tiempo por delante y fue como que eso mi mente siempre tuvo que hay más tiempo por delante o sea y no hay tiempo que perder la verdad hay muchas cosas que uno puede hacer en cuarentena por ejemplo yo me puse a leer bastante eso yo quería saber ¿qué tú hiciste en cuarentena? bueno yo vi un challenge vamos a estar claros yo vi un challenge diablo estos dos haciendo un challenge bueno primero que Asura creó un un entrenamiento virtual y nosotros la pasábamos haciendo entrenamiento en tierra dos veces al día casi todos los días menos los domingos que entrenábamos sábado una vez y los domingos libres pero después todos los días eran dos veces pero además de esos dos tres hay muchas cosas que hacer durante el día y normalmente sí nos la pasábamos inventando o sea cosas así hubo un tiempo que yo intenté aprender a hacer un backflip pero no salió bien entonces no aprendí a hacer un backflip mira la cara de Curi Curi aquí no porque yo lo atrapé a él haciendo parar de mano el otro día ah pues mira uno intentó disfrutar más posible de lo que no puede espera que Andrés Andrés ha tenido una vida una infancia muy rucosa sí ya me doy cuenta Andrés lo que no va a trabajar de la mata de 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 Cajulito de la mata de Mambu de la mata de Aguacar a mí siempre Andrés estaba trepándose porque nosotros decíamos el mono siempre me llamaba la atención en cierta parte que se fue Andrés se subía me decía Curi ven a ver el muchachito rubio el tuyo yo que muchacho yo no tengo muchachos y se mira un rubito ese es y yo andré ven acá papá usted se impuñe hermano habla con tu mamá oye yo una vez lo tuve que sentar y le dije mira aquí tú no vuelves porque papá es que tú oye me dice te va a romper un brazo y yo no quiero caer preso por ti las cositas que hacía Andrés las cositas las cositas pequeñitas nada más mira Andrés ya te empezaste a nadar eh sí recientemente ya ya estamos empezando de vuelta ya tal vez empiezo a nadar casi todos los días en la piscina y pero cuántas veces estabas nadando antes o empezabas nadando cuántas veces al día eh solo nadamos nadamos lunes martes jueves y viernes pero los lunes y viernes nadamos en una piscina chiquitica con cuerdas o sea nos enganchaban en cuerdas y nadábamos estático ok y los martes y los jueves íbamos a una piscina que como que alquilábamos los carriles por una hora y nadábamos seis gente en la piscina y nadábamos por una hora nada más y hacíamos lo que podíamos en una hora ¿y qué se siente Andrés ser una promesa para República Dominicana? bueno eh la verdad yo no no he pensado eh mucho en como en la grandeza que tengo la verdad yo siento que tengo todavía mucho por recorrer antes de pensar que soy grande en algún sitio pero si tengo que decir como algo que yo siento de verdad sería orgullo principalmente orgullo porque de verdad estoy orgulloso de mi país y de verdad estoy orgulloso de que me conozcan con una persona que pone a su país en el o sea no importa donde yo esté yo siempre me encanta representar a Dominicana y me encanta decir que yo soy Dominicano de sangre y normalmente la gente no sabe ni siquiera donde queda Dominicana la gente dice Dominicana ¿y dónde es eso? Dominicana Dominicana de donde vengo yo de donde vengo yo eso Dominicana y orgulloso más que nada orgulloso de ser Dominicano y de poder representar el nivel de lo que yo represento André André vamos a la preguntita caliente vamos a la preguntita caliente André Martijena ¿ha tenido pareja en la natación? se ríe ay 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 ya 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 el que no entendió ya basta vamos para tu ritual antes de hecho André te pasa ay Dios André tu ritual antes de nadar antes de nadar y después de nadar bueno la verdad no tengo como que tanta costumbre antes de tirarme un evento normalmente yo lo hago justo en la plataforma o sea justo y encima de la plataforma y justo encima de la plataforma yo me paro miro hacia el frente y normalmente la gente me ve y yo hago como y respiro y lo salto y en ese momento digo solo un evento y este es mi hogar como mi hogar y y para allá normalmente estoy en como blanco algunas veces depende de la competencia también bastante pero pero en ese cant cuando hice eso lo primero que dije fue familia y mi entrenador mírenme como lo hago o sea miren donde está su muchacho wow y ha dado lo mejor de mí siempre ha dado lo mejor de mí que oye de verdad que yo por lo menos yo tenía que tener el audífono puesto Curi lo sabe yo no podía estar pasillando porque si no no funcionaba normalmente yo tenía mi audífono pero me gustaba me gusta la verdad conversar con nosotros relajarme yo trate una vez de relajarme pero peor por eso por eso digo dependo del atleta dependo de la función del atleta normalmente mis músicas son tranquilas o sea yo me pongo una música tal vez tengo una bachatica ahí no era que yo tenía el demonio aquí poniéndome en el oído espérate no uno lo variaba su reggaetón su rap pero era variable no también había gente que tenía su no sé su rap ahí su dembow su dembow usazo yo no soy yo no soy jacinto yo no soy jacinto porque jacinto era el que escuchaba lo dembow mira eh André con quien te gustaría hacer un relevo no importa ni el año ni el equipo elige a quien te dé la gana dominicano ¿verdad? sí, sí, sí de dominicana uy que yo tengo tanto relevo bueno mencióname tres relevos tres, tres, tres tres, tres relevos tres dale si yo tuviera que mencionar un relevo ahora de mi generación definitivamente sería eh Alejandro yo hasta lo lo puedo poner Alejandro Dorso yo me voy pecho eh este Denzel Mariposa y Robert Libre o Ronald Libre es que de verdad quisiera hacer tanto relevo con todo el mundo o sea me cae demasiado bien todo el mundo ok ok pero el relevo del CCK que nosotros hicimos aunque no fue el mejor o sea obviamente no fue el mejor ni nada de eso pero de verdad fue de los mejores momentos de mi vida de verdad nosotras la pasamos como tú nunca te imaginas y yo estaba tan me sentía tan bien como en el momento estaba tan relajado y la estaba pasando tan bien en ese momento que el primer 50 de ese 100 pechos en el CCK yo pasé 29.8 creo 29.7 o sea yo nunca había pasado tan duro en un 50 de pechos antes y pasé durísimo volví muerto pero imagínate pero pasé duro pasaste duro oye y ya sabes que puede pasar en 29 hay que trabajar para tratar de volver un poquito no morirte sí y ese relevo fue Enrique se fue dorso Enrique Gracie se fue dorso yo me fui pecho Zeniel se fue mariposa y Robert se rodea libre y la pasamos súper bien fue excelente la verdad que sí y si ahora un relevo perfecto ese relevo yo lo vengo pensando de hace muchísimo y sería como a futuro a futuro futuro y sería los muchachos ya que vienen creciendo de los Marlins normalmente Mauricio sería uno de ellos pero a futuro que hablo de 2022 tal vez 2023 que vienen nadando durísimo o sea yo los veo a ellos y les veo gran futuro a toditos y un relevo donde yo donde tiene un equipito tiene un equipito de los muchachos que ayer Henry Henry lo dijo Henry mencionó par de los muchachos ayer en el Life Games duro y uno de los relevo que yo quisiera estar de verdad presente en ese momento aunque esté viejo sería Lucas un primo mi primo Lucas que se tira del dorso si Fausto Bastardo me lo permite porque quién sabe lo duro que se pondrá de que ella yo tendría en pecho ahí la mariposa Zeniel o Denzel quien sea y libre sería Mauricio Mauricio Aria o Robert Lee porque Mauricio Aria viene nadando super duro desde los 12 años y lo veo o sea y si ese relevo se da como no tengo en mi mente es un tiempazo sabrá sabrá Dios hasta donde esos muchachos lleguen esos muchachos vienen duro yo confío bastante en ellos ojalá ojalá que lleguen que lleguen y sigan y no se quiten nunca de verdad sí ojalá que no André yo sé que a ti te gusta mucho nadar pero si tú no si a ti no te gustara la natación qué deporte tú estuvieras haciendo tal vez no sea un deporte pero muchos lo consideran que es un deporte pero sería crossfit definitivamente era crossfit ok sí pero es un deporte no olímpico pero sí es un deporte sí el crossfit me encanta ese o sea el culo lo sabe porque yo empecé a hacer crossfit ya él dijo que te encontró haciendo con la mano en el piso o haciendo vueltas ah sí para de man para de man eso es un crossfit no 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 me encanta el crossfit yo me levantaba o sea durante el colegio mis últimos mis últimos años de colegio que tenía que entrenar para el CSK y tenía que entrenar para ser de los mejores cuando yo me levantaba yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días los lunes miércoles y viernes me levantaba a las 5 de la mañana a hacer crossfit a ir a entrenar a hacer crossfit y los martes y los jueves hacia madrugón en natación y yo simplemente lo hacía porque cuando yo hacía crossfit en la tarde a las 4 de la tarde antes de nadar lo hacía tan duro que no tenía para nada después me afectaba mucho mi entrenamiento entonces me gustaba tanto el crossfit que antes de la natación yo le daba tan tan duro que cuando llegaba a entrenar no tenía como entrenar y lo cambié y me tomé el sacrificio de ir a las 5 de la mañana que era la única hora donde yo podía ir bien y de verdad no me importó para nada hacer ese sacrificio y nunca me empezó yo me levantaba tranquilo a las 4 y media iba a entrenar a las 5 de la mañana el crossfit el lunes, miércoles y viernes y después descansaba todo lo que tenía que descansar durante el día y entrenaba super bien en la tarde pero gracias ya terminamos esta grandiosa entrevista gracias Andrés gracias Curi dejen sus redes sociales para que nos sigan ahí puedes dejar la del club Curi ahí también para que nos sigan en Instagram claro nosotros tenemos una página que se llama la mía la que nosotros tenemos aquí que es marlindarrollohondo.com arroba gmail también tenemos una página tenemos un canal en YouTube nosotros subimos todas las competencias todas las competencias nosotros participamos y podemos grabar la mayor la mayor cantidad de atletas ahí lo subimos también en esa plataforma de verdad muchísimas gracias por tu invitación muchísimas gracias Calaf de RK Sport de verdad me gusta su página y la he seguido lo más tiempo posible no mira de verdad me encanta su contenido gracias a ustedes por estar con nosotros porque si los nadadores latinoamericanos sin ustedes la plataforma no existiera vamos a estar claros y ustedes son las estrellas de esto los entrenadores son parte de esto así que de verdad muchísimas gracias